hola bienvenidos a un capítulo más de dulce locura en esta ocasión tenemos la invitada más especial que va a pasar por este canal y no porque los otros no sean importantes no tiene nada que ver con eso es porque es mi mamá y me siento muy feliz de que esté hoy aquí acompañándonos a elaborar la tarta que yo siempre le pido para mis cumpleaños entonces no solamente va a enseñar a hacérmela a mí porque tampoco tengo la más mínima idea sino también a todos ustedes así que bienvenida mami muchas gracias y primero que todo estoy muy muy nerviosa bueno pues vamos a intentar dejar un poquito de lado los nervios yo sé que las cámaras a veces los focos asustan un poquito y como el ir diciendo un paso a paso lo que sea pero como lo hacemos en casa tranquilamente ya verá cómo queda muy bien cuánto hace más o menos que sabes hacer esta tarta pues yo creo que 20 años lo que llevo aquí en españa más o menos bueno pues vamos a hacer la receta estamos preparadas manos a la ya hemos preparado nuestros ingredientes cuéntanos qué porcentajes qué medidas utilizamos para esta tarta pues bueno para esta tarta de petit suis vamos a utilizar 200 de nata para montar 100 de leche 2 cucharadas de mantequilla 120 gramos de galleta los petit suis una gelatina de sabor a fresa y gelatina neutra y un sobrecito de gelatina 6 petit suis aquí hemos puesto láminas de gelatina que vamos a utilizar 6 láminas pero si no sería un sobre de gelatina necesito y estas estas proporciones que tenemos aquí aproximadamente para cuántas personas para 6 personas vale genial pues vamos a realizar nuestra receta el primer paso que vamos a realizar súper importante cuáles es metemos las galletas en una bolsita hermética y la vamos a aplastar muy bien con un rodillo la intención es de que quede la galleta muy 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 finita para poderla mezclar con la mantequilla y vamos dando vueltas para poder coger toda la galleta por esto me gusta más la termomix porque es más rápido y se me queda mucho más finito ya tenemos nuestros 120 gramos de galleta triturada ahora vamos a coger la mantequilla la vamos a meter en el microondas donde para derretirla bien que quede líquida ya tenemos la galleta triturada en el bol ahora vamos a incorporar la mantequilla y tenemos que mezclarlo muy bien muy bien para que coja para que quede bien compacto porque es tan importante este primer paso porque esta va a ser la base de nuestra tarta que pinta huele vale yo tengo dos moldes dos moldes que pueden utilizar las personas que vayan a hacer esta receta yo tengo este este es hermético se viene es compuesto por un plato que se pone aquí y me gusta muchísimo porque es más altos que los tradicionales es hermético y tú sueles utilizar este que yo suelo utilizar este tienen en muchísimas personas en sus casas primero porque es desmontable para mí que me hace más cómodo lo único que yo hago es ponerle un poco de papel de horno para evitar que se filtre alrededor el líquido que vamos a utilizar o sea ya la mezcla de nuestra mezcla genial entonces un poco de papel de horno para evitar filtraciones verdad pues vamos a seguir con nuestro siguiente paso ahora vamos a crear nuestra base para nuestra tarta de petición y vamos a ello esto también aparte de ser nuestra base que más hace nuestra tarta hace como una mezcla de sabores el cual al meterla al refrigerador y luego ya echar nuestra nuestra tarta o sea no es nuestra mezcla vale vale aporta otra textura no sí como más crujiente es una rica combinación para que utilizamos esta cuchara para que nos quede la base muy planita muy planita para que pues para mejor tener una mejor presentación de la tarta cuánto tiempo suele ir esta parte a la nevera el tiempo en que tardemos integrar todos los ingredientes para poder hacer la mezcla la receta de mi mamá y dice que ella utiliza un sobre de gelatina neutra pero yo utilizo láminas de gelatina neutra entonces hemos convertido un sobre equivale a 6 láminas y lo que vamos a hacer es hidratarlas vale entonces vamos a coger un bol con agua fría a mí me gusta partir las entonces yo las parto por un ladito las pongo aquí mientras vamos elaborando la otra parte de la receta que se hidrate muy bien un ratito no hace falta que sea ese excesivo y las dejamos ahí que se sumerjan lo apartamos y continuamos con nuestra receta ahora vamos a coger que vamos a utilizar vamos a calentar en el microondas la mitad de la leche que tenemos para incorporarle la gelatina la gelatina con sabor a fresa vale pues vamos nosotros al microondas ya tenemos nuestra leche caliente le vamos a agregar la gelatina de fresa y la vamos a mezclar muy 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 bien en esta mezcla también añadimos la gelatina sin sabor o vamos adelante no me gusta incorporar la ahora mismo ahora hemos calentado un poquito la gelatina en láminas para que se derritiera mejor y lo vamos a incorporar a la gelatina de fresa vamos a mezclar muy bien y ahora vamos a incorporar la leche fría que tenemos así no nos toca esperar tanto tiempo para hacer la mezcla huele a gelatina de fresa que me encanta vamos a hacer la mezcla del petit sweet con la nata para montar podemos utilizar un bol con la varilla y mezclarlo muy bien pero a mí personalmente me gusta hacerla en la thermomix porque porque la textura queda más suave y quien dice thermomix también puede ser una licuadora si una batidora incluso con la misma varilla a mano pero requiere un poquito más de tiempo tenemos nuestra thermomix preparadita conectada y todo para echar ahora los petit sweet por cuanto tiempo tenemos que batir más o menos unos segundos solamente porque a ver yo lo dejo por ahí unos 8 segundos o así primero vamos a mezclar un poco la nata y los petit sweet incorporamos la nata y lo mezclamos lo ponemos al máximo para que ahora vamos a incorporar mira el colorcito que ha quedado ahora te queda como esponjoso no sé qué buena pinta me encanta cómo huele pues mejor sabe hija ya lo sé otra vez ahora ya ha quedado déjame la lengüeta por favor es muy fácil no sé por qué creo que sí sé por qué no he aprendido a hacerla porque se da hija para tener la excusa de que me la hagas tú cuál es el siguiente paso pues ya nos queda solamente incorporar nuestra mezcla al molde vale yo lo hago con una cucharita una lengüeta encima solamente para que no se levante nuestra masa de galletas y cuánto tiempo tiene que ir esto ahora a la nevera mínimo cuatro horas estoy haciendo esto y recuerdo cuando tu hermana te hizo la primera tarta es que debo decir de que yo no tenía ni idea de que me gustaba la repostería cuando estaba embarazada mi madre y mi hermana fueron las que me hicieron las tartas porque incluso fueron dos tartas la parte súper linda ustedes tenían que ver mis inicios como repostera madre mía incluso el queso también la tarta del primer añito de Alaya es mi hermana incluso yo heredé los utensilios que utilizaba ella de repostería y al final pues la repostera he sido yo y ella pues estar haciendo esto es como un puntito en la carrera de mi hija porque esto no va a quedar con lo que te vas a decir hija no señora bueno me ha encantado muchísimo estar aquí contigo no pero ahora tenemos que comérnoslo así que ni crea que se ha escapado todavía que ya habíamos terminado no señora esto lo llevamos a la nevera y ahora miramos el resultado final ya ha pasado el tiempo suficiente mami ahora que hay que hacer ahora vamos a pasar a desmoldar la tarta nos vamos a ayudar de un cuchillo para despegar un poco las paredes de la tarta que está pegadito al molde esto siempre se tiene que hacer es mejor para que no se desarme la tarta sea en este molde de silicona o sea en el tradicional que solemos tener en casa ¿verdad? sí ay la hora de la verdad vamos allá ay la tinta tiene esto madre mira ahora va a llegar lo más importante que es la degustación la hora de la verdad mami corte eso que usted que me como pues vamos a ver tiene buena textura así que vamos a ir a ay la galletita que rica esta es la hora de la verdad que buena pinta tiene chan chan vamos a probar esta a ver que tal una galletita y todo que miedo es riquísima que variantes puede tener esta tarta que que variantes que más se le podría añadir fresa natural cualquier mermelada o algo chocolate incluso también trocitos de chocolate blanco por encima así está ideal y es súper fácil así que ya saben muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo mami muchísimas gracias por habernos acompañado espero que sea la primera de varias veces que energía que se que tiene muchas recetas por ahí guardadas a ustedes los invito a que se suscriban a nuestro canal en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba dulce locura madrid cuéntenos si elaboran esta deliciosa receta y me mandan foticos así podemos compartirlos y ver qué tal les ha quedado